¡Vamos! ¡Apúntale! ¡El medio pelota! ¡Púntate! ¡Va! Camila almost! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, con los dedos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con su pata en la espalda! ¡Ahora pata! ¡No! ¡Con tranquilidad! ¡No! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Literal! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay Dios salvaje! ¡A la otra vez! ¡Está calentito como dicen los jugadores! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Es tuya! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.